Hola, soy Carmen Anzio, he dado una charla de aprender CSS dibujando. Soy UX Engineer, actualmente soy freelance y imparto formaciones sobre diseño y desarrollo web. En la charla hemos visto que se puede aprender CSS dibujando y además puedes ir un pasito más allá y subir de nivel haciendo ilustraciones que tengan un único DIP contenedor y el resto de todos sean pseudoelementos y propiedades que se utilizan para dibujar en CSS. Para poder hacer formas más complejas partimos de formas básicas y hay un concepto que en diseño se usa mucho que es operaciones boleanas y lo que hacemos es de una forma básica hacer uniones, divisiones, intersecciones. Con eso podemos conseguir formas mucho más complejas. Además hay como tres o cuatro cosas que podemos hacer a nivel de propiedades como sombras, degradados, utilizar pseudoelementos para poder dibujar cosas por encima o por detrás y utilizar también el Z Index para poder tener capas de profundidad para añadir más complejidad a la ilustración. Suele pasar a perfiles que no están acostumbrados a trabajar con diseño ya sea a nivel de diseño web o de maquetación que da como un poco de miedo tocar CSS y siempre se piensan que pueden romper cosas. Eso es porque no sabemos las bases del CSS porque el perfil que tienes a lo mejor es más de backend y nunca has podido tener como ese aprendizaje. CSS la curva es súper sencilla de entrada pero genera muchas frustraciones porque al decirte que es un lenguaje fácil de entender lo que te está generando es que una vez que comienzas y empiezas a tocar cosas que ya están hechas y se rompen, como no sabes las bases, por eso piensas que es complejo. Pero en realidad sabiendo cuatro conceptos como herencia, cascada y posicionamiento podemos hacer layouts de una manera muy fácil. Lo que recomiendo es que cojáis páginas que os gusten iros a tope, da igual, la de Apple, cogeis la página de Apple y empezáis a inspeccionar cómo está ese código, cómo han hecho esa solución o qué decisiones han tomado. En base a ese código puedes aprender un montón y replicar. Yo siempre, al igual que con ilustraciones, lo que recomiendo es que copiéis. O sea, a copiar, fusilaos páginas o otras cosas que queráis copiar porque es una manera muy buena de aprender y sobre todo de practicarlo porque la teoría está muy bien, pero si no lo pones en práctica nunca vas a poder adquirir esas skills. Es muy interesante porque todas las propiedades que podemos aprender a la hora de dibujar, sobre todo posicionamientos, que es una de las cosas que parecen más complejas, puedes utilizarlos luego a la hora de hacer vuestros propios layouts. Desde el análisis básico que haces para interpretar cómo está montada esa ilustración a nivel de contenedor, elementos hijos, qué posicionamiento va a tener este elemento respecto al otro, nos ayuda muchísimo a poder pensar en cómo se va a comportar una interfaz y también en pensar en interfaces que son responsive para poder ver en qué momento posicionas un elemento, cuando es un tamaño o cuando es otro. Así que todo lo que puedes adquirir a la hora de dibujar con CSS luego lo puedes aplicar en tus proyectos o en tu trabajo en el día a día a nivel de layouts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!